Y de última hora, de última hora le informo que el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, sufrió un ataque cerca de la caseta Toluca, México. Lo reportan fuera de peligro, pero al momento no hay más información sobre los hechos. Pero esto ya se confirmó. En cuanto tengamos más detalles y más información, se la daremos a conocer aquí en foro. Pero le repito, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, sufrió un ataque cerca de la caseta Toluca, México y lo reportan fuera de peligro. Gracias por ver el video.